La cabeza Vi que estás todo el rato ausente en la clase Si no me atendés pues yo me voy Tú pasas de la clase y quieres aprobar No tengo ni idea de cuál es tu plan Estás muy perdido y no encuentras el rumbo Yo, yo repito todo más de lo normal Quiero que os tendré solo un poquito más Pero tú me dices sin ningún apuro Despacito, es que no entiendo nada, dime despacito ¿Qué es lo que no entiendes? Pues desde el principio Es que esto es muy difícil y yo te repito Me engañito, si quieres aprobar, estudia un poquito A las tareas solo entrega el trabajito O si no pasa septiembre te queda enterito Quiero ver cómo estás fuerte así que te desfrío Que me muestres aquí ahora Todo lo que has aprendido Deja de portarte mal pues eres un peligro Yo no pienso darme un grito ¿A qué punto tu apellido? ¡Oye, guau! Pasito a pasito, suave, suavecito Tenías que estudiarlo poquito a poquito Ya no queda nada, solo una semana Si se os acumula es porque os da la gana Pasito a pasito, suave, suavecito Tenías que estudiarlo poquito a poquito Ya no queda nada, solo una semana Si se os acumula es porque os da la gana Despacito, es que no entiendo nada, dime despacito ¿Qué es lo que no entiendes? Pues desde el principio Es que esto es muy difícil y yo te repito Venganito, si quieres aprobar, estudia un poquito Haz las tareas, solo entrega el trabajito O si no pa' septiembre te queda enterito Quiero ver cómo estás fuerte así que te desfrío Que me muestres aquí ahora Todo lo que has aprendido Deja de portarte mal, pues eres un peligro Yo no pienso dar ni un grito ¿A qué punto tu apellido? Despacito, os gustaría hacer todo ahora despacito Os ha pillado el toro, estáis nerviositos Pero no pasa nada que en el veranito Pasito a pasito, suave, suavecito Vais a ir estudiando poquito a poquito Vais a acordaros por no esforzaros Del pasado curso que ha ocurrido en vano Pasito a pasito, suave, suavecito Vais a ir estudiando poquito a poquito Vais a acordaros por no esforzaros Del pasado curso que ha ocurrido en vano Despacito Gracias por ver el video